Buenas amigos, aquí transmitiendo desde el rincón del Manaba en Guayaquil para hacer la reacción de la cazuela de un plato típico ecuatoriano cazuela de pescado 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 La carta, aquí viene el rincón del Manaba podemos degustar ceviches, guatitas, cazuela de pescado encebollado, seco de chivo y otras cosas más que pueden ver aquí y aquí están los precios arroz marinero, arroz con concha aquí al empezar te dan un platito de chifles, con chillerritas, que como se llaman, bueno como yo las conozco, y aquí tenemos el ají picante y aquí mi agua a cielo y la coca-cola que tanto daño hace aquí tenemos la buena cazuela de pescado, aquí tenemos la cazuela mezcla con camarones y pescado y un plato también muy popular aquí en Ecuador que es la guatita, yo jamás la he comido y ojalá que nunca me vea en ese trance de comer mondongo es buen arroz y la buena verde entonces vamos a hacer la degustación la cazuela de verde se hace sobre todo con plátano verde, plátano verde triturado, como que se dice aquí? rayado, no pero aquí hay otra palabra yo sé pero quería que lo digan en la palabra plátano verde rayado con su sofrito o refrito que como se dice aquí y se pone todo a cocinar un tiempo y después se le echa el pescado y se termina la cocción y sobre todo se hace en cazuelas de barro se pone al fuego la cazuela de barro o sea la cazuela ecuatoriana si no se hace en una cazuela de barro no es cazuela ecuatoriana es un sango ah ya, porque la gran diferencia de la cazuela de pescado con el sango es la cazuela de barro no solo de eso, es más diluido también o sea, es más acuoso ya aquí habló la experta en platos ecuatorianos es que es tan efectiva es la verdad jajaja es la verdad y es muy rica es muy rica riquísima yo al principio no comía esto porque a veces lo hacen con marisco y la verdad que a mi el marisco no me gustó mucho pero cuando lo comí de pescado nada más, sobre todo lo echan salvagora que es lo que más le he hecho está increíble si o no? se puede ver que es de una textura suave, más bien cremosa pero sabe increíble, tiene cebolla tiene hierbita osea la hierbita la echan por arriba como presentación y tiene achiote osea por eso adquiere ese color característico aquí la cazuela la acompañan con arroz siempre bueno, aquí ya se comieron parte de este arroz la acompañan con arroz osea, lo que es la cazuela, el polvo de pescado siempre se acompañan con arroz barro blanco así tal cual porque así lo comen aquí y con chifle este lugar es bastante concurrido siempre está lleno, siempre que he venido está lleno y se puede ver la cantidad de personas que hay degustando de la rica comida ecuatoriana al final todo costó 14 dólares con 60 centavos 14 dolaritos y de cortesía te dan unos caramelos al final más el puerto para el mal aliento y la pesta boca jajajaja jajajaja ya, en menos un ratito si yo los hago desde eseнос ¡Suscríbete al canal!